Hola chicas, nos vinimos a cenar, vinimos a comer hot dogs. Aquí es un restaurante, bueno, un puesto de hot dogs que se llama Jossi. Y dicen que están bien buenos. Bueno, ya hemos venido, pero venimos a probar los especiales porque dicen que están bien, bien buenos. Miren, aquí está el hombre. Aquí anda mi sobrina. ¿Saluda, Teresita? Hola, vaqueros y vaqueras. Hola señoritos. Hola mi amor. Y se han entretenido también con sus cosas. Ahorita que nos sirven, les voy a enseñar los platillos para que los vean. ¿Cómo lo pediste hijo? Muy rico. Con pura capsul. ¿Qué es chila? ¿Y tú hijo, cómo lo pediste? Muy bueno, le eché a la misma casa. ¿Pero pura salchicha? ¿Pura salchicha? Ok, aquí está el de la banda, mira. ¿Enséñalo, vanesita? Ah, sí, sí, sí. ¿Le falta? Lo voy a echar en las cosas. Ah, échalo. ¿Échalo? Ah, sí, yo tengo dos celulares. Teresita con pura salchicha. ¿Verdad, Teresita? Sí. Like si te da miedo la muñeca. Like si te da miedo la muñeca. Like si te da miedo la muñeca. Miren, aquí está el especial sin cebolla que yo pedí. Esto es un monstruo. Y todavía le falta todo lo que le voy a echar. Le eché mostaza, chipotle, champiñones, queso molido, capsul. Vamos a ver si no los podemos comer. Gracias. Una agüita. Una agüita fresca realmente. Vamos a probarlo a ver qué tal. Vaneme grabas. ¿Voltea? Le quiero ver. ¿Sí me veo bien? Bien hermosa. Ahí va. Una, dos, tres. Oigan, también pedimos unas salchipapas y nos las prepararon así con verdura. Ya a uno le echan pepino, le echan, te echan aguacate ellos, champiñones, ya te echas tú, capsul, todo. Vean qué rico. A ver amor, modelame. ¿Qué modelo? ¿Esto? ¿Está bueno? Miren, allá están los muchachos trabajando. A ver si no me demandan porque los ando grabando. Aquí está el menú. Todo esto venden. Venden embarazados, especiales, chiles rellenos, salchipapas, deditos de Philadelphia, dogomomia, chile dogos, Philadelphia, papas sazonadas. Uf, bien rico. Que levante la mano a la que le encantan los hot dogs. Mamá, le quiero decir algo. A ver, hijo. Ahorita nos atacamos el... Nos saluden. Hola. Soy Waligitai. Yo soy... Hola, señorito. Mamá, le quiero decir algo. Mamá, le quiero decir algo. Yo soy... Waligitai, Mario. Andamos en ley, chicas. Nos vinimos aquí al supermercado. Nada más vine a comprar leche. Digo, perdón, pañales. Porque ayer vinimos precisamente a comprar mandado, pero hoy vi de los pañales. Y como vi decoraciones muy, muy bonitas, dije, les voy a subir un video de decoración aquí en ley. Porque pues muchas, no sé qué tanto conozcan Casa Ley, pero pues según yo, pues es una empresa 100% mexicana. Y bueno, para todas las que andamos buscando lugares accesibles, porque venden de todo. Este, en 110 los pañales. Yo le pongo de este suave elástico. Porque le estaba poniendo de este kiris, pero le quemó. Le quemó, no le cayó bien y se me rozó mucho. Y como yo siempre le había puesto de ese, pero este está un poquitito más barato. De hecho, ahorita está más barato que el suave elástico. Pero yo le había puesto de este porque según yo, es el más barato y nada. Pobrecito mi bebé lo rozó. Y pues vine por esos pañales ya para que deje aquellos. Y aquí andamos en la sección de bebés. Anoche fuimos a cenar, unos togos bien ricos, pues ya lo vieron ustedes. Aquí se los voy a pegar en este vlog. Hola. ¿Quién los tragos? ¿Ando, hermanita? Mira nada más, qué criatura. Oye, tú te adueñaste de ese peluche y ese peluche no es tuyo. ¿Eh? ¿No es tuyo ese peluche? Sí. No, señorito, no es tuyo. Tienes que comprárselo. Es el Capitán Cazóncios. Capitán Cazóncios, Capitán Cazóncios. Hay muchas cosas para bebé. Miren, les voy a dar un recorrido así bien rápido por aquí, por ley, para que no digan que no. Que no las paseo, porque ya ven que cuando hago vlogs casi ni salgo, casi ni salgo, porque miren, partenes, tomales, venden ropa. Acá están las decoraciones, que es donde las llevé ahorita, bueno, las llevé en el video anterior. Ahí están las decoraciones. Aquí está la ropa para hombre. Vamos a ir a ver la ropa para mujer, para que vean qué es lo que hay, porque sí está bien barata aquí la ropa, ¿eh? Déjenme les digo, miren, este es de mujer. Vamos a ver, estos pantaloncitos. Más que no dicen cuántos están. Ah, aquí está el precio. Están en $299.90. Están baratos, ¿eh? No bajan de $600 en el mercado, ahí en los puestos. Muy caros. Bien, vamos a ir por aquí. ¡Ay, niño! Tiraste el mono. Me lo van a cobrar. Aquí hay, ropita. Este de búhos está bonito. Oigan, ¿saben qué se me metió en la cabeza? Ponerme a decorar pego un búhos en la casa, no sé por qué. Como que se me antojó para esta temporada. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes qué dicen? Miren, en $129 está esta blusita. Está bonita, pero para mí está carita. Todavía sigue carita. No, hijo, no. No hagas eso. Son blusitas así sencillitas como para el diario. Y luego está esta. Esta está bonita. Esta está en $179.90. Está barato. Chicas, hola, hola, ¿cómo están? Oigan, pues nos vinimos a las tiendas. Ya, discúlpenme porque no les pude grabar el día de ayer. Terminé. Terminé el día de ayer y ya no les pude seguir grabando. Así es que hoy me las traje para acá, para las tiendas. Ya saben que mis vlogs no son muy de salidas. No son de andar para acá y para allá. Pero, ay, miren, me voy a quitar los lentes porque lo van a decir que qué maleducada. Que en la cama no se habla con lentes. Así que no sé qué tantos. Oigan, y ni saben qué plebes. Ni les he platicado. Nos vinimos aquí a Navajoa. A Navajoa Sonora, para las que no saben. Yo soy de Guatabampo. Y saben qué, chicas. Nos vinimos aquí a Navajoa a ver las decoraciones más que nada. No sé si vaya a comprar algo. Vengo a ver las telas porque ustedes me dijeron que viniera parisina, modatelas y todo eso. Va a ver lo de la decoración de otoño para no gastar tanto. Y a eso vengo. No vengo tanto a comprar. Vengo a ver, para ver qué voy a comprar después. Y, oigan, y les quiero decir que no ando sola. No andamos solas. Aquí anda mi hermana conmigo. Hola. Mi hermana va a andar conmigo. Me va a acompañar aquí a las tiendas. Ella tenía negocio. Y le dije, pues, vámonos juntas. Y ahorita yo creo que vamos a ir a hacer las vueltas. Me las voy a llevar a las tiendas. A lo mejor íbamos a una comidita. Vamos a comer algo. A ver qué hacemos. Chicas, aquí ando en Bodega Horrera. Andamos viendo. Quiero ver si encuentro la tienda que es de Prichos. Aquí mismo en Bodega Horrera. Ojalá que pueda encontrar decoraciones bonitas. Vidrios, jarrones. No sé. ¿Por dónde estarán, hermana? La tienda de Prichos, donde dice que venden todo por tanto. Ah, sí. Chicas, no encontramos nada. No encontramos nada. Queríamos encontrar la tienda de Prichos. Que ustedes me habían dicho que estaba en la horrera. Pero no estaba. No había nada. Nos vamos tristes y derrotadas. Pero vamos a ir a Soriana. Y vamos a ir también a ver otros lugares aquí. Ay, ay, ay. Qué mamá, Dios. ¿Y qué, Juanita? Te estás divirtiendo. Muchísimo, muchísimo. Qué bárbara. Oigan, aprovechando que andamos aquí. Les voy a dejar un comentario. Ahí en donde, en la comunidad. Busquen la opción. Si se meten aquí a mi YouTube. En donde dice comunidad. Ahí les voy a estar dejando un... Pues un comentario. Donde, si quieren hacernos algunas preguntas. A mi hermana, a mí. Para hacer el tag de la hermana. Pues ahí me avisan. Ahí luego les voy a estar poniéndola. Esta semana, con el favor de Dios. ¿Tocas también? ¿Eh? Pregunta. Y para hacer el tag de la hermana. ¿Qué les gustaría? Preguntarnos a mi hermana y a mí. ¿Te grabamos? Sí, Juanita. Para poder ver a gusto. Este regreso a clases a estrenar Sandwichena. Encuentra las más divertidas y bonitas desde 1999. ¡Aganas! ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanza? Está muy pegado el carro, Juan. Ah, no, no está pegando el carro. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Está muy complicado. Andamos en McDonald's, chicas. Vinimos a comer porque tenemos mucha hambre. Nada más que hay mucho pedido. Vamos a esperar yo creo un buen rato. ¿Quieres sentar allá? Sí, vamos a esperar allá. ¿Cuándo? Vamos a cambiarnos del lugar. Ay, aquí ya está más rico. No sé por qué. Entonces, mi hermana pidió un café. Ahorita le voy a pedir un traguito porque yo no pedí café. Porque dije yo, ¿para qué voy a pedir café si tengo mucho calor? Pero sí le voy a tomar un traguito rico. Está caliente. Sí está muy rico, la verdad. Pañales sin venir a McDonald's. No crean que estos lucos me los doy diarios, eh. Aparte, la verdad sí está muy barato. Pagamos... Ella me pidió una doble con papas refresco. Yo pedí una... Me tienes que evidenciar que pedí una doble. Me voy a sentar acá para salir las dos. Sí, pedimos una... Ella pedí una doble pero ya venían las papas y el refresco. Y yo pedí una sencilla con papas y refresco. ¿Y cuánto pagamos? ¿Ciento tres? Ciento tres pesos. Más quince del café. Bien barato. Yo pensé que era un lujo venir a McDonald's, pero la verdad... Es una necesidad venir a McDonald's. Está muy barato venir aquí, la verdad, sí. Sí, les recomiendo mucho que vengan a comer aquí a McDonald's. Y el café está bien rico, la verdad. Y tiene refil. Ah, y tiene refil y el refresco también, por supuesto. ¿Cuántas veces? No sé. Pero para llevar para la casa. Aquí traigo una botella y se lo he hecho en el de la sala. No, está bien, buen chico. Oigan, pues aquí ya nos llegó el pedido de las hamburguesas. Miren. Patitas. Señora, hamburguesa, mano. Para ver cómo es la doble y cómo es la sencilla. ¿Esta es la mía? No. ¿Es la doble? Sí. Pálgame. Me dije. ¿Y dónde está la verdura? No le echan. Por eso están tan baratas. ¿Y tú pidiendo que tú le eches? Cebolla. Miren, ¿puede ser doble cebolla, por favor? Para que haga ahí un bultito. Chico, ¿está bien rico el chipotlá? Ajá. Vamos a comer la mostaza. Chica, buen provecho. Vamos a comer. Aprovechito. ¿Qué? Sí, a nada. Está como cuando grabo y así pues cuando hay gente. Tenemos una ladera y nomás empieza a grabar y todo el mundo se cae. Vamos. Ya nos vamos. Vámonos. Ya comí. Ya comimos, gracias a Dios. Que nos trajo alimentos este día. Ya vamos a agarrar camino para Guantanamo porque ya es tarde. Tenemos que poner a hacer la cena. En el restaurante de mi hermano. Ya. Adiós, señor. Adiós, señor.